Bueno, está quedando bonito eso. No, está quedando precioso eso. El presidente viene este fin de semana. Luis Abinader. Los comandos, buscando su besito, su modo. Feria. Feria de vehículo. Camión rojo. Ah, sí. Mira. Wow. Muy bonito. Por cierto. Están quedando 100% muy bonitos. Sí. Hay dedito ahí. No hay dedito. Ahí. ¿A qué hijo? Se llama dedito. Esta casa no hay tipo. Esa gente del corretero que está borrasado. Sí, esa mujer, esa gente está engolida. No me cuento. Se van a poner una luz, ¿sabes? ¿Qué? ¿Sí?